Hacia aquel lado, con la derecha por delante. Enseguida, vamos. Dos golpes, no puede ser uno solo. Vamos allá. Vamos allá. Dos golpes. Dos golpes. El 6. Los golpes. Los golpes. Los golpes. Vamos, para aquel lado. Por eso, por eso. Es goliza. Otra vez. Eso, vamos. Vamos. Que tuve las manos, no te confíes. Abajo, sube la mano Ahí otra que le dije Pasa de cerca, pega Con efectividad Pega Abajo, eh No vamos, si no sabe Eso ahí, vamos Ahí, ahí, casi Eso ahí, otra vez, vaya Eso ahí, ahí Ahí, 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 vaya Ahí, 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 vaya Venga, venga Adelante, aquí Adelante, no saque el pie No saque el pie No saque el pie, mete el pie tuyo Mete tu pie, mete Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, en el centro No saque el pie, ahí No saque el pie, siempre que no la responde Ahí, 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 no sabe Vaya, se entraba, hombre Abajo, ándaro Uno Eso, duro Ahí, ahí, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Eso, ahí, otra vez Adelante Adelante, adelante Vaya, vaya Vaya, vaya Adelante Aquí, ahí, ahí, adelante Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Sube la mano rápido Arriba y abajo Arriba y abajo Y abajo también Tres Cuéntense ese golpe Tres, tres, tres Vaya, vayan a tu tres Vayan a la Epa, buena Eso, pero fuera Ahí, otra vez Cruzado ahí Vaya, abajo Abajo, abajo, abajo Crúzalo, crúzalo rápido Vaya le, abajo, abajo, arriba Chúzalo, acá, abajo Ahí en Cámen Cámen Chúzalo Chúzalo